Ariel, ¿cómo estás? ¿Imposible no estar presente y decir sí en esta tarde tan solidaria? Seguro, bueno, nos llamaron y cómo no íbamos a estar. Todos queremos participar, la gente es de su lugar. Nosotros que estamos en los medios, los artistas, de alguna manera sentimos la necesidad, pero a la vez el placer de saber que uno mínimamente está aportando algo por una causa que todos conocemos para que la ciudad pueda salir de esto que ha pasado. Hay mucha gente, familias partidas, y tenemos que estar acá apoyando, ayudando y tratando de salir de esta situación. La verdad es que cuando se convoca a un acto solidario de este tipo, los artistas de cualquier lugar, mientras puedan, los rosarinos, hay gente de muchas localidades vecinas que también me dijeron recién cuando entraba que están y han querido sumarse, así que todos estamos presentes, no queda otra. Con sensaciones encontradas, la verdad, un poquito la angustia de todo lo que pasó, la angustia de toda la gente que perdió todo, todos tenemos un amigo y un amigo que conocí a alguien que está involucrado directamente y, bueno, y por otro lado, tratando de esta noche hacer el esfuerzo para poner toda la energía posible para salir adelante. Creo que Rosario tiene que ser un solo canto hoy, ¿no? Y, bueno, vamos a ver si podemos ser los encargados, conjunto con todos los otros artistas, de dar ese golpe de ánimo. Cuando pasó lo de la explosión fue muy triste vivirlo desde lejos, desde Buenos Aires, pero, bueno, con toda la conciencia de que le estaba pasando a mi familia ampliada, que es Rosario, así que, bueno, cuando me enteré que había algunas movidas solidarias quise participar, así que hoy me tomé el día en la radio en Buenos Aires para estar aquí también, en el Gabino Sosa primero y después acá en el Metropolitano. Es muy conmovedor cómo la gente responde. Y yo después me quedo con mi rol periodístico que pide que en Argentina se terminen estas cosas de que sea peligroso vivir en un departamento, subir a un jueguito, viajar en tren, ir a ver un recital de una banda. Yo creo que si la justicia no asigna responsabilidades estamos en problemas. Y después los ciudadanos tenemos que tener un nivel de conciencia mayor en cuanto a los riesgos que implican algunas actitudes. Hay como una visión en Argentina del no va a pasar nada, no va a pasar nada y después pasan cosas terribles. Así que, bueno, ojalá que también esta tragedia sirva para eso. Por un lado, para acompañar a las familias de las víctimas, pero también, por otro lado, para que se tome conciencia y también para reclamar a la justicia los castigos adecuados. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. Nada de nada Bien, y Soldini TV sigue detrás del escenario y con figuras grandes como Alejandro Lerner. Ale, me imagino que debes estar feliz de poder ser parte de este gran evento hoy. Sí, se ve la energía que hay, la buena onda, todos con ganas de colaborar. Acá no hay egos, no hay boludeces, así que tiene mucho sentido estar hoy acá. No dudaste ni un segundo cuando fuiste convocado, ¿verdad? No, no, no. Son, la verdad que aunque la situación es trágica, es un honor poder participar de un hecho donde toda la gente tiene la posibilidad de ayudar. Contanos qué temas pensás hacer en realidad del escenario, ¿vas a estar con tu piano? Sí, tengo ganas de tocar un poco de rock nacional, un poco de blues, por supuesto algunas canciones que quizás tienen que ver con este momento, como Toda Pulmón o Volver a Empezar y lo que la gente tenga ganas de escuchar. Sabes que eso a la gente le encanta y va a disfrutar muchísimo de tu presencia. Muchas gracias por estar acá y por ser parte de todos nosotros. Bueno, vamos Rosario arriba, para eso estamos, para acompañar. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de sober. ¿Qué es lo que pasa si todavía es conmigo? Todavía respira.